Música Quisiéramos compartirles que a raíz de una necesidad, de una presentación que tuvimos en la clase de didáctica especial con la licenciada Teresita, surgió el proyecto de poder desarrollar nuestra clase con el tema de la comunicación y lenguaje y buscamos precisamente sobre quién desarrollarla y investigando y planteándonos inquietudes, por qué no hacerla acerca de un poeta guatemalteco, empezamos en Humberto Acabal. De ahí empezaron a surgir, cuando íbamos desarrollando nuestro plan, las distintas estrategias que íbamos a utilizar y las metodologías y descubrir de que una de las formas era transmitirle a los demás la riqueza de lo que es en sí la poesía guatemalteca. Nos vimos en la necesidad de realizarlo por medio de motivar a nuestros compañeros, alumnos, ¿verdad? Y demás personas que también tienen esa potestad de decir, voy a motivar a esta persona para que la cultura la vea y la viva como es en Guatemala. Preparamos este video para nuestros alumnos, es un video didáctico que lo utilizamos para una actividad de enseñanza y luego hubo una parte de compartir y también una parte para evaluar. Y nosotros queremos invitarlos e invitarlas a que exploremos, investiguemos en nuevas didácticas y nuevas formas de poder enseñar a los alumnos, ya que la educación ahora ha cambiado tanto y por eso les presentamos este video que esperamos les guste. Es un video biográfico sobre la vida de Humberto Acabal, poeta guatemalteco. La creación literaria en lenguas indígenas es escasa y es así donde brota la imagen de un poeta que cree que mientras la lengua esté viva florecerá. Humberto Acabal, poeta guatemalteco de la tierra mayaquiché. Humberto Acabal nació en Momostenango, municipio del departamento de Totonicapán, en el año de 1952. Auténtico testimonio de la cultura de un pueblo y el único autor indígena contemporáneo. Vive en contacto con sus raíces. Su casa se ubica en un puñado de cabañas perdidas entre el verde milenario de la selva maya. Su padre se empeñó en que fuera a la escuela para que aprendiera a leer y así no se burlarían de él. Le decía, A quien no sabe escribir su nombre no le tienen por hombre, sino por bestia de carga. Sin embargo, dejó la escuela a los 12 años. Con un morral, con dos camisas y dos pantalones, se dirigió a la capital, donde su padre le había encontrado un señor a quien servir. Trabajó como barrendero en la zona 13. Del sucio tumulto urbano, tan diferente a las soledades de su infancia, le asombró una sola cosa, la vitrina llena de libros de la tienda a la cadena de oro. Frente a estos libros se pasaba horas pensando. Mas había uno que llamaba especialmente su atención, en el que su portada tenía un rostro desmoronándose. Le atraía el pensar qué historia contenía en su interior, llegando así a fantasear con una historia de locos, muertos y brujos. Hasta que un día se atrevió a entrar a la tienda y a preguntar. Dos quetzales con 50 centavos, le dijo el tendero. Trabajó duro durante un mes y algunas veces dejó de comer para reunir esa cantidad. Ese fue su primer amor. El título del libro es El retrato de Dorian Gray, donde descubrió la magia de las palabras que pueden ser testimonio de revelación y conjuro, y con esa adquisición regresó a Momostenango en la época en que empezó la guerra civil interna en Guatemala. La familia de Humberto Acabal se gana la vida haciendo tejidos con lana de oveja, que luego vendía en la capital. Era Humberto quien los llevaba acompañados de su madre, y una antorcha que los iluminaba al amanecer hasta la parada del bus. Su cojera congénita lo salvó de ser reclutado por los militares, mas no le salvó de múltiples humillaciones. Sus abuelos eran marimbistas, las abuelas contadoras de cuentos, herencia que refleja en su trabajo, a lo que él llama una prueba de fuego, porque necesita de su reconocimiento, si no lo sería un simple folclor. Acabal describe su poesía llena de sabor y olor a montaña, sin desperdicios, y de sus palabras oímos decir, Si no fuera por la poesía, el mundo ya habría quedado mudo. Cuenta que no le fue fácil abrirse camino en Guatemala, por la discriminación a los pueblos indígenas. Ya que en otros tiempos será vergonzoso expresarse públicamente en una lengua originaria. Piensa y escribe sus poemas según la tradición de la etnia maya quiché, y luego los traduce al español. Tiene publicados más de 30 libros de poemas y antologías, varios de los cuales han sido traducidos a varios idiomas. Sobre su proceso creativo nos cuenta, Nunca sé que voy a escribir, hay días que no escribo nada y me entra angustia, pero cuando de pronto me brota una idea o un sentimiento, comienzo a darle forma escrita y me siento bien. Los pájaros cantan en pleno vuelo y volando cagan. Me les quedo viendo y mis miradas los siguen hasta donde termina la pita que les dan mis ojos. Como quisiera ser pájaro, y volar, 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 y cantar, 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 y cagarme de buena gana sobre algunos y algunas cosas. Entre sus obras de naturaleza regional, el amor, la vida, la muerte, vistos desde su cultura, podemos encontrar El animalero, guardián de la caída de agua, Hojas del árbol pajarero, lluvia de la luna en la cipresa alada, Hojas, solo hojas, retoño salvaje, Desnuda como la primera vez, y algunas de sus obras que son onomatopeyas. Su primer libro lo publicó a los 38 años. Con frecuencia es invitado a participar en congresos, encuentros, recitales y conferencias, donde ha tenido la oportunidad de realizar la lectura de sus obras en auditoriums de varios países de América y de Europa. En el año 2013 se le otorgó el Premio Nacional Miguel Ángel Asturias, pero para sorpresa de todos, lo rechazó públicamente, por razones comprensibles, ya que Miguel Ángel Asturias escribió una tesis con críticas a las etnias nativas de Guatemala. La obra de Acabal es profunda y sencilla, invita a hermanarse con la naturaleza y con las tradiciones guatemaltecas y en una clara aceptación a nuestra cultura. Mezcla con éxito elementos de la cultura y de la lengua maya con los de las sociedades modernas de forma sutil, pero impactante. Se inspiration, la naturaleza y la naturaleza y del mismo Gracias por ver el video.